A 18 meses de protestas antiguernamentales, la vida de las mujeres ha resultado ser precaria y de muchas tensiones, aseguró la feminista del Movimiento La Corriente, María Teresa Blandón. Mira, efectivamente, durante los últimos 18 meses, la situación de las mujeres se ha visto precarizada. Pues no solo es el problema de la crisis económica y el hecho de que alrededor del 40% de los hogares nicaragüenses son sostenidos únicamente por una mujer y esto significa que en las actuales condiciones de crisis, pues esta posibilidad de resolver las necesidades de sobrevivencia de los hogares se ve muchísimo más afectada. Las mujeres tienen que estar trabajando mucho más, tienen que recurrir a trabajos cada vez más precarios, tienen que dedicar más horas de trabajo y para poder hacerse un ingreso que a duras penas resuelva las necesidades más urgentes. Pero por el otro lado, las mujeres también están siendo sometidas a muchas tensiones. No solo es el ambiente generalizado de represión, de delincuencia, de inseguridad, que ya de por sí afecta de manera particular a las mujeres, sino que muchas de ellas están sometidas a mucho estrés, pensando en que en cualquier momento sus hijos o sus hijas pueden ser objeto, digamos, de la delincuencia común o de la violencia de Estado. María Teresa Blandón además dijo que también a las mujeres les ha tocado asistir a quienes están padeciendo de secuelas psicológicas, producto de lo vivido en el país desde abril del 2018. Son ellas las que están atendiendo cotidianamente los traumas que ha dejado la represión. Son ellas las que están sufriendo o por la muerte de los hijos o son los que están sufriendo el exilio de los hijos o son las que se están encargando todavía de atender a las personas que quedaron con secuelas físicas, pero también psicoemocionales, producto de toda esta crisis que estamos viviendo en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.